Bienvenidos aquí Dark Slash, este es el anuncio de los juegos con Gold para el mes de octubre del 2021 En la primera quincena de octubre va a llegar un juego que se llama Eero Viene escrito como Aero, algo así, pero su pronunciación es Eero De Xbox One y viene acompañado por el retrocompatible Castlevania Harmony of Despair Entonces bueno, la segunda quincena Tenemos uno que se llama Hover de Xbox One que es tipo Jet Set Radio Por lo menos yo así lo vi en jugabilidad Y viene acompañado de este, de Resident Evil Code Verónica X Entonces bueno, primera quincena de octubre El Eero con Castlevania Harmony of Despair Y la segunda Hover con Resident Evil Code Verónica X Y ya pues sube de botapositivo y nos vamos en línea activa de las notificaciones Yo lo tengo ya desde hace tiempo el Verónica X Porque lo conseguí cuando salió la colección Archivos Creo que si se llama así De cuando salió Resident Evil 6 Salió Resident Evil 6 con el paquete de Resident Evil Archivos Digamos Traía este El Resident Evil 4 Y el 5 Gold Edition y el 6 Pero bueno, eso se los comento porque si quieren pues también lo podemos jugar Podemos jugarlo para ver que les parece Por si acaso por ahí haya alguien que no lo haya jugado Yo pues ya lo jugué y lo terminé Y es un muy buen juego Y pues bueno, suscríbete a nuestro canal Y activa las notificaciones